La Alcaldía de Managua realizó el cabildo municipal con pobladores de los barrios del Distrito 6, quienes presentaron sus inquietudes y demandas para que sean incluidas en el Presupuesto Municipal 2021. Nosotros tenemos un anteproyecto de presupuesto de 6.499 millones de Córdoba, así que estamos reflejando en ese anteproyecto 417 proyectos. Solo en Vialidad, en los diferentes componentes, en Vialidad tenemos 177 proyectos, en lo que es drenaje publicidad tenemos 70 proyectos, 100 proyectos de equipamiento urbano, diferentes espacios de recreación y esparcimiento. En colaboración con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, se mantienen 35 proyectos para la comunidad, con un monto de 89.426.000 Córdobas. El problema de nuestro barrio allá, en el barrio de Santa Elena, son las calles. Tenemos bastantes problemas por la lluvia, el sistema eléctrico, las luces en las vías. No hay, no tenemos agua potable todavía. Yo vivo, por ejemplo, yo vivo en un barrio pobre, lo que es Santa Elena. Un sector que tiene muchas necesidades. Como tal, cualquier político de Santa Elena se lo puede decir. La necesidad que en Santa Elena tenemos es la entrada de las calles. Las calles las tenemos demasiadas, de malas. Según Rueda, en este año 2020 se han ejecutado en este distrito las mejoras de 779 calles y para el 2021 se mantiene incluido continuar brindando mantenimiento a 787 nuevas cuadras. Para Crónica TN8 les informó Jafet Sirias.